Como todo en la vida no es fácil Se sufre, se trabaja, con su voz, salvadores Ay, olvidemos el mundo, que allá afuera pase lo que pase Y para el mundo un absurdo, a nosotros no es el disparate Y para el mundo un absurdo, a nosotros no es el disparate Y después de encontrarme contigo, deslizaba corazón Siste que el reloj se había parado, no te guste, siente y sial Pero así en mi vida estamos juntos, ya cerraron el portón Y la gente que iba de apariencia, lo nuestro es subliminal Y no entiendo por qué enterarse No toco la partida, han fuerado vidas a parte Que nos queremos escondidas Pero aquí te has debido encontrarte Por eso en esta doble vida Hay personas que fueron antes Y lidias tratar de no irla Brindemos amor En perfecto, un amable, pasional Me conviertes tú Con mil maneras de hacerme sentir Y un trago de olfar Que con tus besos, pero feliz sí Que perdone Dios Él comprenderá Que tenemos justa causa Que había desamor Que algo andaba mal El destino también marca Que había desamor Que algo andaba mal El destino también marca ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Paneja los tiempos Decime, le alejo ¡Ay, mi amor! 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 ¡Boroso, carajo! Y por eso, sabroso amanecer Sabroso amanecer con la hembra que a uno le gusta Sabroso y se ha encerrado Está llorando el niño Está llorando la niña Ay, su moza, que no llore la niña ¿Qué quiere la niña? ¡Ay, dale su tete! ¡Dale su tete! ¡Ay, dale su tete! ¡Ay, cinco estrellas! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Testigo es esta pieza, se le quina nuestros sentimientos Y que más nadie sepa, que tú hiciste sagrado el secreto Y que más nadie sepa, que tú hiciste sagrado el secreto Que yo puedo estar en este sitio ni la más remota idea Que ando siendo alguna diligencia o alguna compasión Pero este rato pa' estar contigo me lo robo como siempre Al final de cuentas es un descanso y que me merezco yo Un carro más tiro en el río, y yo en el cabo de la vela Y así se volvió el nido mío, prácticamente una quimera Y todo fue tornándose frío, murió mi ilusión primera Hay en este idilio escondido, trato de que sigan mis venas Brindemos amor, el perfecto y noble pasional Me convierte en Cuba, con miles venas de hacerme sentir Y un trago de agua, que con tus besos será feliz Y el perdón de Dios, el comprenderá Que tenemos justa causa, que había desamor Que cuando va mal, que el destino está en mi marca Que había desamor Que cuando va mal, que el destino está en mi marca Oye chamaco, el papá eres tú, eres tú, suelta Música Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Y su moza Música 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 Música